Hola, mi nombre es Miguel Duarte, soy consultor en Oratoria para el Liderazgo. Trabajando en asesoramientos personalizados, siempre indico que lo fundamental es construir un plan. Para ello, definir el perfil es sustancial. Cuando decimos definir el perfil, trabajamos la visión, la misión, los valores y los objetivos que tienen las organizaciones, las instituciones, las empresas, puede ser los profesionales en sus estudios jurídicos, estudios contables, los comerciantes, incluso las personas individualmente. Es fundamental planificar para tener una oratoria potente y eficaz.